¡Hola Caracol a toda la gente del Vapeo! Yo soy Amadiel Flaco Vapeador y hoy os traigo un vídeo muy muy especial, por dos razones. La primera, que hace ya un par de años que estoy grabando vídeos en Youtube y estoy muy agradecido. Y la segunda que va ligada a la primera, que es el agradecimiento a más de 2000 suscriptores que tengo ya, cosa que ya no me esperaba, cosa que no me esperaba ni la mitad, ni la cuarta parte, ni la mitad de la cuarta parte, y estoy tan agradecido que quiero hacer un sorteo. Joder, no soy muy de hacer sorteos, pero esto se merece un sorteo, como Dios manda. De hecho, estaba pensando qué sortear, qué hacer. Podría haber contactado con alguna tienda para darle publicidad, que te dan algo, como hacen otros revisores, youtubers y tal. Pero no, he decidido hacer algo un poco diferente. Porque si luego te toca un button feeder y no te gustan los button feeders, pues o te lo comes con patatas, o hasta el día siguiente en el mercadillo de vapeadores, o lo que sea. O te toca un RDA, no te gusta el tripeo. Y bueno, he pensado que lo mejor es que elijas tú el premio. Para empezar, voy a decir que el premio lo pago yo de mi bolsillo. El premio no está al horno para bollo, así que los envíos serían solo para España. Sé que hay gente de Latinoamérica que me sigue, pero lo siento, pero serían solo para España y, bueno, y Canarias. Que no sé tampoco el gasto mandar algo a Canarias, pero lo mandaría. La cosa es que, como otro requisito de estar suscrito en el canal y de dar like al vídeo y tal, añado uno, que sería escribir en un comentario si te gustan más los RDA, los RTA, los RDA o los claromizadores con resistencia desechable. Lo explico brevemente. ¿Qué te gustaría a ti ganar? Yo sorteo un ato, pero tú eliges el ato. Tú eliges si es un RDA Single Coil o un RTA Dual Coil, lo que tú quieras. El tipo de ato que te gustaría. Incluso el ato en concreto que me pongáis, joder. Me voy a estirar un poco. Ahora, lo que no me puedo es estirar tanto para regalar uno de estos que valen 120 pavos, que en su momento, si ponéis quiero este y yo sé que vale un pachizar, pues yo se lo mando. Pero el clon. ¿Quiere el otro? Yo lo siento, pero yo no puedo. Hasta aquí, básicamente, las normas. Muy fácil. Y solo un comentario por... Por comentarios. Y a elegir. Se puede elegir. El sorteo se realizará el día 1 ante... Yo no soy notario, pero yo hago el nota tela de bien. Así que lo realizaré yo. Grabaré en directo uno de estos youtubers random, tal. Y nada, saldrá elegido y me pondré en contacto con él o con ella o con ella y se lo mandaré. Nada más. Todo muy sencillo, creo yo. Ya sabes. Comentario. ¿Qué tipo de ato te gusta más y cuál quisieras ganar? Fin. Fin. Ya está. Muchas gracias a todos. Joder, que es que somos más de 2.000. Yo es que no... Te digo. No me lo esperaba. No sabía yo de esto. Y además que tampoco es que haga mucha publicidad de los vídeos ni nada. Yo lo pongo en el Facebook, lo pongo en ForoCoches. Un saludo a ForoCoches, a toda la plataforma de ForoCoches, a los más viejos rockeros, a los que están empezando a todos. ForoCoches, aquí tenéis a vuestra cara, a disposición de los hermanos. Ya está. Que no me he enrollado, joder. Corta, corta.